yo 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 j Tiro, tortura, porque después ya no hay consuelo. Viene la vuelta, fíjate la cuenta. Eres el tego, sienten el miedo. Bota se inventa o sos el rap real. El rante rapero no puede rapear como rapean estos dos. Por eso en el beat bobo la vas a quedar. Está muy simple, lo corto en dos y cruza rap. Llora el cielo y tu ego es tu paraguas. Andamos y no flotamos porque respiramos bajo el agua. Vivimos en la pilagua de alguna rima que se aloja en la luna. No quieras acotar, si te voy a matar. No quieras estructurar, ya te voy a dejar. Sin respirar, es que no entendes como es todo esto. Es improvisación, te hago porque el comienzo es el final de todo. Bobo, no entendiste la misma oración que va cerrando los modos. Te voy a pegar un cachetazo en la nuca y vas a aterrizar con los codos. Te vas a raspar, no vas a poder nadar en el lodo. Hey, yo soy juego, no me sirve nadar. Vos decís que él es un bobo. Vos decís que sos como el ego y el paraguas. Lo que pasa es que sos bobo y te pego el paraguas. Solamente vengo con rap, acá te enseño. Y me chupan huevos cual sea tu diseño. Y te muestro como este mulo dice señor. Pero yo vivo con rap, solamente lo hago. Y te hago todo lo que me interesa. Solamente te puedo matar y estás presa. Solamente tiro este rap y lo suelto porque viene un experto y le muestra la sorpresa. Hey, les enseño esa rima delicada. Te muestro como lo hago entonces yo dicada. Rima que cuando lo hago siempre improvisada. Eso seguro se queda en la monte volando. Vuelve. Hey, vuelvo y no me interesa cual sea su mambo. Si yo vengo igual puedo estar rimando. Hey, no me importa que algunos digan demasiado de retina. Yo prefiero rapear y los tiro al pasado. Hey, te muestro como tiro este rap. Me inspiro. Solamente lo hago entonces sucede. Son un suspiro. No son nada elegante. Hey, vos capas sí porque en el rap siempre fuiste constante. Pero él es un chiste. Se hace el mutante. Pero no supiste tirar este rap. Por eso te fuiste. Para afuera, camarada. Si no sos mi amigo, para mi cacao y no son nada. Hey, para mi sos inválido. Mientras que yo tiro rap entonces te dejo inválido. Hey, te muestro como lo hago entonces. Seguro que ustedes son el fin pálidos. Quedaron tontos. Yo me inspiro. Los de los rampeados no son constante. Los fuegos no te sirven pagar. Socas el agua y te apagas al instante. Es ese momento que está pasando. No digas que tu mente va a seguir naufragando. Por eso te estás malvejando torpe. En esta copa si fuera bajo el agua te llegaría muy torpe. De dos, pero al pedo voy a rimar contra estos dos. Si no pueden acotar ni una se pierden sobre el hitbox de la dos. Cada vez que quieran rimar. Ni siquiera pueden acotar. Están hablando de mar. Pero no saben nadar. Se están ahorrando. Nada pueden acotar. Si es el momento que estoy narrando. Toda la improvisación que tu corazón lo está subiendo. No estás palpitando. Lo estoy estrujando con las manos. Hermano, te agita el ano. Hey, no vengas a correr la caja con tu flow. Si simplemente destallo. Pero guarda. No creas en un dios. A vos no te pegó el paraguas. Si no es paraguas que te lo vendió. No te pegó el PUVIO, barrile ti mismo en un dios. Como unos te pegó elenson. Es que lo intendian. No protesto y al fin. Ojalá lo controversión. Lempiraste del agua, brindate. Cu proof de agua. Cuando se volvió el chileno escirír. No soplo más tarde. Esto es muy dominio. Porque wool interrump 문제가 con la batalla. Cuando respiraban al agua. No te obligaron en un des pesar de 30 de la ralla. Se pone como loca Como una locomotora que esté loca Se pone como loca con una tiza Que te coloca rima, es como brisa Corre bala en la colina, te das para más carabino Si no sos el mismo Ya creo que genero un sismo Te voy a morir todo aquí mi bebé ¡Aplausos!